Hola, hijos del vicio. Bueno, pues ya estamos aquí otra vez con MyFlyer, MyCareer, MiCarrera, con JoseMeyer, Monstru, vamos con el quinto partido de la segunda ronda de playoffs, quinto no, sexto, vamos 2-3 ganando en la serie, a Nets, recordad, y bueno, vamos a ver qué tal se da ahora en este nuevo partido. Vamos allá. Popularidad 61%, Química 77%, no va mal la cosa, pero podría estar mejor. Y metiendo ánimos, Monstru, jugamos en casa, podemos certificar el pase a la siguiente ronda en casa, celebrarlo con los aficionados, y que tenemos que darlo todo. Venga, vamos allá. Van Paranoa. Ahí está, vamos. Primera. Primera afuera. Bueno, primero en la frente. Buena. Vamos dos, dos, dos. Un poquito de ayuda. Ahí está. No tire. Venga, recuperamos. Bien. Somos Rose. Rose que se motiva... a la falla. Dicen que hay problemas técnicos, porque los comentaristas no hablan. No tire. No tire. Bien defendido. Cuidado ahora. Bien. Vámonos. Hay que aprovechar estas contras. Suelta la coña. Suelta la coña. Joder. Chupón, macho. Entro. Vamos. Y sacan y fuera de banda. Venga. Y me llevan al banquillo... para volver... con nueve abajo. Esto es lamentable. Y los Bulls por detrás en el marcador. No es. Lamentable. Si, claro. Pásala. Vamos, Hamilton. Lamentable, macho. Esto es lamentable. Tiene que volver a entrar en el partido. En este cuarto no está nada atinado. Coño, han hecho en todo el cuarto. Estoy perdiendo de nueve. Vamos, joder. No nada. 22-10. Banquillo. Perdemos de doce. Segundo, cuarto. Este está perdido. Es culpa de los suplentes. Venga, otra falta y otros dos. Venga, quince puntitos. A tomar por culo. Banda inútil, el macho. Vamos, venga. La mordén. Buenas. Trece puntos abajo. Vamos a intentar remontar. Williams en el exterior. Humphries con la bola. Ostras. Bien. Dentro. Vamos. Ahí. Venga. Está claro. Sí. No tiene miedo a enfrentarse a los interiores. Once abajo. Segundo, cuarto de este partido. Hace minuto y medio que ha comenzado. Aquí tenemos a Watson. Le defiende Robinson. ¡Childers! No tiene suerte. Es el turno de Chicago. Venga, vamos. Le llega el balón a Noah. Vamos, Noah. Se lo hace. Tira. Joder. ¡Rebote! ¡Se lo han abandonado! ¡No lo han abandonado! Los Bulls con el balón. Ciertan por quince. ¡Vamos! A trece. Venga, vamos. 8 puntos. ¡No! ¡Mierda! ¡No! ¡La defensa ha estado muy blandita en esta jugada! ¡Hay que defender mejor! No es un jugador al que debas dejar acercarse al aro. ¡Exacto! Una vez que tiene espacio es muy difícil de parar. ¡El balón le llega a Heinrich! ¡La juega Butler! ¡Seis en el reloj de posesión! ¡Mierda! ¡Es que no coge ni un puto rebote, coño! ¡Venga, vamos! ¡Diez puntitos! ¡Como no rectifiquen les va a caer la vuelta! ¡Venga! ¡Barra libre! ¡A tomar por culo! ¡A dieciocho! Termino la primera parte. Dieciocho puntos abajo. No sé qué coño habrá pasado cuando me han cambiado. Pero... Esto es lo que hay. Aquí tenemos la estatua de Jordan. Ahí vamos. ¡Vaya partido de monstruo espectacular! Se ha pasado los tres cuartos moviéndose como si los demás fueran a cámara lenta. Entra a canasta como una bala, Jorge. Las ayudas no llegan a tiempo y está metiendo nuestras respuestas. Es el tipo de jugador que cuando entra en la fecha es prácticamente imparable. ¡El rebote ofensa! Es que no coge ni un puto rebote. Que hay que joderse, eh. Venga, la metes. Falta. Vale. Venga, la metes. Falta. Oh. Entra, sí. Segunda. Nada. Lo segundo lo fallo. Joder. Tira. ¿Estás solo? Joder. Tiene que tirar forzado. No la llega a meter. Y vamos. Tienen el partido controlado, pero no deben caer en la complacencia. La bombea para arriba. Venga. Barra libre. Una Liubi increíble. Una jugada espectacular. Rebote de los Bulls. Vale. 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 Y salen a la contra. Pero queréis aprovechar la puta contra, coño. El tiempo sigue pasando. Llevan 3 minutos de la segunda parte. Es bueno el tiro de Robinson. De Ams. Ganan por 15 su mayor ventaja del partido. No es bueno el tiro de Stackhouse. Venga, vámonos. Meier. Cubierto por Childress. Aquí tenemos a Bellinelli. Se coloca para el bloqueo. Seis segundos de posesión. Tira de tres. Entra en el punto. La defensa ha tardado demasiado en reaccionar. El balón le llega a Heinrich. Te lo doy a ti. Venga. Tira por tirar. Tira por tirar. 21 abajo. Último cuarto. Partido lamentable. Pero lamentable. Encima en casa. Qué vergüenza. Posición exterior para Rose. Prueba más de 3 metros. Consigue anotar. Han sido un desastre en la zona. Y tienen que encontrar el modo de plantar cara al rival. Otra vez en Rose. Todo tuyo, el balón Rose. Todo tuyo. Venga, a ver qué hace, machote. Eres muy bueno. Joder, qué bueno eres. Venga. Que ya da vergüenza este juego. Este partido, este equipo. Que puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. Vuelve. Venga, tira un triple. Joder. Lo que os cuesta. Esto es. Hay que aprovechar los espacios que te concede la defensa. Brooklyn con el balón. Otra vez en Rose. Bien. Venga. Está aportando muchísimo en esta mitad. Está aportando muchísimo en esta mitad. No jugó bien en la primera. Pero es un jugador con mucha entereza y no dejó que le afectara. No hagas más en esta mitad. Y aquí está Childress. Joder, bueno. Tiene que meter hasta dentro, eh. Falla desde el ala Meier Ubierto por Childress Gibson Rosado El balón sale de la pista Pero los Bulls Conservan la posición Ambos equipos van a hacer cambios Defenderá Brooklyn Meier Falta Y se gana la visita a la línea de personal Los árbitros vieron el contacto Y tendrá dos tiros libres Nada Primero fuera Lamentable Y clavo el segundo No pueden permitirse esos fallos con los tiros libres, Sixto Pues no Necesitan todos los puntos Venga, otra Dos puntos fáciles con la bandeja Ventaja de dos dígitos sin apenas tiempo Parece decidido Sí, ya no hay nada que hacer Basta con dejar pasar el tiempo y no perder balones Hamilton Pierden otro balón los Bulls La defensa solo le molestó lo suficiente para hacerle fallar Pues nada Partido de mierda Aquí tenemos a Taylor Cubierto por Henry 23 puntos de diferencia Lamentable en unos playoffs Para este equipo Pero en fin Yo me despido Y nos vemos en el siguiente vídeo Espero que mejore el juego Adiós ¡Gracias!